Hoy se conoció la versión que dio el oficial del ESMAD, cuyo disparo causó la muerte del joven Dilan Cruz. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo Blu Radio, obtuvo la declaración del uniformado. Ricardo, ¿cuál fue la explicación del nombre del ESMAD? Hola, Alfredo, buenas noches. Tenemos dos declaraciones que rindió el capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, cuyo nombre no revelamos para no interpecer la investigación, en donde da a conocer los primeros reportes de lo que ocurrió el sábado 23 de noviembre, cuando murió, según dice la medicina legal, víctima de homicidio Dilan Cruz. El capitán, en su primera versión, dice lo siguiente, y es muy importante, porque lo leo de manera textual frente a lo que señaló antes sus superiores. Comienzan a lanzar objetos contundentes, se refiere a los manifestantes, que ponen en peligro nuestra integridad y la de los demás ciudadanos, situación que hace necesario el uso de la fuerza. Y más adelante, revela el nombre de quien dio la orden para despejar cualquier tipo de manifestación del centro de Bogotá. Dice de manera textual el capitán del ESMAD que disparó a Dilan Cruz lo siguiente, mi coronel Néstor Cepeda ordena la dispersión de este y otros grupos que se encuentran en el sector cuando se dan afectaciones causando a las afectaciones a la seguridad de la movilidad, poniendo en riesgo la integridad física de los marchantes y bienes públicos y privados. Y luego, dice el capitán, con esta intervención se logra habilitar el flujo vehicular, evacuando estos ciudadanos violentos, propendiendo por evitar la continuidad de hechos vandálicos en ese lugar. Después, el capitán revela qué fue lo que ocurrió en el sitio exacto, cómo se produce el disparo a Dilan Cruz y de qué manera se retiran hacia el Parque de las Aguas para posteriormente regresar a la base central del escuadrón móvil antidisturbios en Bogotá. Hay dos datos nuevos dentro de esta investigación. El primero, que ya fue notificado el capitán del ESMAD que disparó a Dilan Cruz por parte de la Procuraduría de la Investigación Preliminar en su contra. Y lo segundo es que este capitán pidió vacaciones en la policía para poder preparar su defensa. Desde la sala de redacción, Ricardo Ospina, Noticias Caracol.